¿Qué fue lo último que dijo Frías? ¿Qué fue lo último que dijo Frías, caballero? ¿Usted se acuerda Frías, el viejo chocho? El de los caballos... Oye, que tengo un chisme de los caballos de... Ay, no, espérate un momento. ¿Qué es lo que tú quieres que yo te dé? ¿Eh? Dime qué es lo que tú quieres. ¡Cállate! Señoras y señores, cuentan, comentan, murmuran, chismean Que el general Frías Usted sabe quién es, el viejito de la jutía y los avestruces ¿Usted se acuerda? El señor avestruz Bueno, pues este hombre que ha dicho públicamente Que hay que comer jutía y hay que cosechar avestruces ¿Usted se acuerda de aquellas declaraciones que fueron el asmerreír de todo? Bueno, pues ahora Hace unos días Han agarrado en Mayabeque Artemisa, Mayabeque, por allí Han agarrado un grupo de cubanos Que según ellos estaban traficando Ilegalmente carne de jutía Porque la jutía está protegida por la flora y la fauna de Cuba Pero es que el jefe de flora y fauna Que es fría Salió públicamente a decir que había que comer jutía Los cubanos se tiran para la calle A matar lo mismo una rata que una jutía Ilegal, decomisado todo Porque no se puede hacer esto también Mire este reportaje para contarle el chisme del viejo de Carao Las misiones de los miembros de las tropas guardafronteras son muchas y muy variadas Tenemos como labor la protección de la frontera De todo nuestro país Impedir todo tipo de actos de violación Dentro del borde costero Ya sea infiltración enemiga Entradas, salidas ilegales O actos como la depredación de alcohol y la fauna Específicamente esta última actividad Fue la que tuvieron que enfrentar Tras una llamada al 107 Número destinado para reportar emergencias marítimas Donde se recibió la denuncia por parte de colaboradores Sobre una posible comisión de un hecho delictivo Con estos datos se procedió a coordinar un operativo Para dar captura y fragante a los implicados Estos ciudadanos fueron sorprendidos por el cuerpo de las fronteras Del municipio de Batabano, de la provincia Donde ellos andaban en tres embarcaciones De fabricación rústica En este caso de madera y de aluminio En el momento de la detención Dentro de las embarcaciones Habían neveras rústicas Con un volumen considerable de carne En este caso estamos hablando de 175.05 kilogramos de carne de cocodrilo Y 143.1 kilogramos de carne de jutía Para una cantidad de 23 colas de cocodrilo Y 58 cuerpos, fragmentos de cuerpos de esta misma especie Las investigaciones continúan Mientras los ciudadanos se encuentran detenidos En la unidad del municipio San Nicolás Y las embarcaciones en calidad de depósito Esta carne la hicimos entre Pero te deja ver De la industria pesquera del país Para que ellos definan el destino que se les debe dar Ya que ellos una vez que inspeccionaron estas carnes Nos certificaron de que se encontraban en óptimas condiciones Para el consumo humano Nos encontramos en presencia de una especie Que se encuentra en veda permanente Estamos hablando de cocodrilo lacuto Que es procedente del país de Norteamérica En el caso del cubano es el más crítico Porque realmente está en peligro crítico de extinción Existe una ley de pesca que establece la prohibición de capturas de especies protegidas Y en peligro de extinción No obstante, ante elementos inescrupulosos que no cesan en su empeño de realizar la caza indiscriminada La respuesta oportuna de las tropas guardafronteras y su red de colaboradores Se mantendrá alerta para impedir que continúen con estas acciones Fue un reporte de los estudios Me encanta, me encanta, es en Batabano Oye Dice que oye cuerpo de cocodrilo desmembrados Y que las carnes estaban en óptimas condiciones para el consumo humano Bueno, pues deja que los pescadores se vayan con sus carnes Y las consuman ¿Verdad? Ah no Se la decomisamos Dice se le entregó toda esta carne Al ministerio de la pesca Para que determinen qué hacer Oye, yo te digo lo que determinaron Se la robaron 23 colas de cocodrilo Ustedes son más hambrientos que eso Ustedes se llevaron dos cada uno Olvídate de eso Y la jutía A la mazamba, a todo el mundo Pero vean acá ¿Cómo puede salir El jefe de flora y fauna A decir que hay que comer jutía Y después cuando la gente Sale a buscar la jutía Porque la jutía no va a venir a la puerta de tu casa Hola, buen bien Oye, hola Soy una jutía Para que me comas ¿Verdad que no? La gente tiene que salir a cazar la jutía Entonces salen a buscar la jutía Y es ilegal Y es inescrupuloso Son delitos Son ciudadanos inescrupulosos Mira Fría ¿Por qué no te montas en una lanchita de esa? De esa embarcacioncita De lata De maderita Y ve un momentico aquí a los Everglay Un momentico aquí A los Everglay Aquí en la Florida Ve un momentico a remo Chicos apúrate Que mira Tengo un amigo ahí en los Everglay Que salió a comer pato Le dijeron Oye Asómate Que dicen Que estamos en la temporada de pato Sal a comer pato Mira el cocodrilito Mira el cocodrilito Que asomó su cabeza Dice que están en peligro De extinción Dice el hombre Que el lagarto El acusti Que es de Norteamérica Que eso es Mira mi amor Si aquí le pagan a la gente Para que te metas En el Everglay Y te lleves el cocodrilo Que tú quieras Por favor Que lo mates ya En el tiempo En el tiempo en el que Los cocodrilos Están En reproducción Aquí los cocodrilos Aparecen en las piscinas Bajo los carros En los parqueos En todas partes Tocan el timbre de la casa Esto es una locura Y dice el viejo Ese de Cuba No aquí no se puede comer Porque eso está en peligro Eso está en peligro Peligro está el pueblo Que no tiene que comer Miren el amiguito cocodrilo Que tengo en los Everglay Miren para aquí Here we go